qué tal pues bueno en este vídeo vamos a ver los materiales de scatter cuando podemos aplicar scatter yo aquí ya tengo mi escena ahorita con el skydome light y pues mis materiales con un lambert entonces pues bueno vamos a empezar a añadir los materiales antes de esto pues igual yo voy a añadir un par de luces de una vez porque las vamos a necesitar para que se vea esto del el scatter que básicamente es pues que les dé la luz a nuestros objetos y lo voy a ver desde arriba que vamos a poner un poco así y le voy a aumentar la intensidad ya saben 10 y esto voy a empezar con 8 9 es esto 15 y bueno vamos a empezar añadiendo por ejemplo este cráneo assign new material aquí en los shaders de arnold el standard surface este lo voy a poner el nombre piel 1 nada más para que no me confunda yo este objeto con todo y ojos vamos a asignar otro material igual un standard surface que se va a llamar piel 2 y por último a este objeto le vamos a asignar también un standard surface este se va a llamar cera entonces bueno cuál es la diferencia cómo vamos a empezar con estos materiales a este material aquí en piel antes de moverle yo algo me voy a ir directo al subsurface en cuanto ustedes aumenten aquí el weight por ejemplo le voy a poner un weight de 1 vamos a ver cómo empieza a cambiar voy a ir a mi toma voy a sacar un render entonces yo ahorita ya le puse un valor de 1 en el subsurface qué es esto del subsurface o de esto del scatter que hemos estado platicando bueno básicamente es como lo que vimos con los materiales del frosted glass y todo eso es qué tanto entra la luz al material vienen los fotones y por ejemplo en estos dos que todavía no le movemos nada la luz llega a la superficie e inmediatamente rebota en este objeto que ya le aumentamos el weight entonces llega la luz pero ya no rebota aquí inmediatamente sino entra un poco por decir algo hasta aquí y entonces sale o entran algunos rayos y alcanzan a traspasar hasta el otro lado entonces bueno ahorita ustedes pueden ver aquí la diferencia déjenme igual aumentar aquí como saben el Adaptative Sampling para que se vea un poco mejor me vean igual si lo puedo renderar con GPU para que no se tarde tanto así me deja entonces pues ya con esos dos valores que le que le aumente en el render pues ya empieza a verse mucho mejor que otra cosa tenemos que tomar en cuenta también pues eso del del opaque que vimos en los materiales de vídeo pero ahorita lo vamos a ir arreglando ¿sale? entonces fíjense como yo ahorita nada más por agregar el el weight ya hizo el objeto con cierta transparencia en el subsurface ¿sale? voy a guardar una una imagen y aquí ¿qué tenemos? pues igual con los colores este primer color del subsurface sería el color del primario este del radius tiene que ver con la transparencia o sea el color que va a hacerse aquí transparente si yo ahorita este radius por ejemplo lo cambio a un verde un claro entonces el color digamos que hasta donde entra la luz se va a empezar a ver verde pero si yo aquí en el scatter color le pongo un verde un poco más oscuro entonces aquí es donde va a rebotar la luz ¿sale? entonces de hecho déjenme lo hago un poquitito más claro y bueno estos dos valores van relacionados el radius y el scale ¿sale? entonces ahorita voy a ir variando los los valores para que ustedes vean la diferencia que tienen cuando ustedes lo hacen menos o más igual ahorita este del type también lo vamos a modificar entonces ok ahorita voy a guardar este snapshot aquí ya le cambiamos el color fíjense como tiene aquí cierto color en los dientes todavía un poco gris como les dije aquí esto de la escala voy a tener que refrescar y bueno chicos una vez que ya tenemos nosotros nuestro render inicial como les comentaba vamos a mover estos valores generalmente pues este valor el radius como les decía y la escala están relacionados ahorita el radius pues tiene un color claro si yo lo cambiara a un color oscuro pues ya no se va a ver tanto el scatter incluso podríamos decirle que aquí en vez de ser verde pues fuera incluso amarillo y va a empezar a cambiar y la escala tiene que ver está relacionada con la distancia a la que está la luz a una menor a una menor escala es probable que le llegue menos luz y se va a hacer más oscuro con el objeto y ahorita aumentamos la escala también para que vean la diferencia entonces bueno ahorita pues apenas se alcanza a ver fíjense como bajé la escala y se hizo ya no tan transparente el objeto voy a hacer esto para que refresque y ahora vamos a aumentar la escala entonces le voy a poner un valor cerrado de 3 y vamos a ver como hace el render entonces ustedes pueden notar la diferencia aquí no se veía tan transparente aquí que bajé yo la escala se hizo más un poco más sólido y pues bueno aquí ya está mucho más transparente vale entonces igual le podríamos dejarlo en un punto intermedio voy a dejar en un valor de no sé 1.5 pero igual como les decía está relacionado con esto si este amarillo yo lo hago más claro entonces se va a notar igual un poco más transparente vale vamos a esperar igual a que se haga el render y pues bueno chicos aquí pueden ver el resultado aquí pues con una escala mayor un color no tan no tan este claro y aquí bueno ya la diferencia no entra un poco más la luz en este por ejemplo y ya no está tan transparente sale entonces como les digo esto está relacionado podría yo hacerlo un poquitito más diminuso por ejemplo ahí que a lo mejor la escala voy a dejar en 2 vamos a esperar que se haga el render ok entonces pues aquí podemos ver el resultado de los valores que nosotros movimos ya se puede ver un poco más amarillo sin tampoco verse tan transparente como aquí ya se enganza a ver entonces que otro valor tenemos pues bueno este del type voy a cerrar esto y voy a volver a abrir para que se vaya refrescando esto tiene que ver con como se van a distribuir los fotones si yo lo pongo en diffusion es probable que se me cierre maya este va a ser el objeto como más denso vale va a tener que ver más con con eso si yo le pongo random walk entonces va a distribuir de una manera mejor los los botones digo los este los fotones de hecho déjenme cambiar igual mis opciones de render me dice que ya no está dando el gpu voy a regresar a cpu y este voy a desactivar tantito los los amplings y el que generalmente yo utilizo es este que dice random walk versión 2 nos da más preciso pues lo que hemos estado haciendo voy a sacar el render de esto y pues bueno chicos aquí tenemos el resultado si con esto que les decía del random walk y por último tenemos esto que dice amostrofi que pues bueno tiene que ver con igual la luz pero precisamente va a hacer un rebote de luz en la parte de acá incluso si ustedes lo ven ahorita se ve aquí la orilla de color un poco blanco incluso ustedes pueden ver aquí que traspasa un poco el cráneo y tengo ciertos rebotes ya de verde en el otro objeto entonces aquí pues tendría que ver con igual la distancia que tanto va a afectar la luz del otro lado como si fuera una luz de relleno entonces aquí si yo le pongo un valor este negativo vamos a ponerle valor de 169 fíjense lo que va a ocurrir entonces pues bueno creo que casi no se alcanza a ver pero si lo ponemos en un valor negativo se empieza a ser un poco más oscuro vale si lo ponemos en un valor positivo voy a exagerar un poquito se va a ser más claro de este lado igual voy a cerrar esto para que se refresque y ustedes lo puedan ver y pues aquí está el resultado como ustedes pueden ver ya se hace más claro entonces pues eso tendrían que ver estos valores que estuvimos moviendo del scatter y ahorita a grandes rasgos en teoría ya sabemos que se tiene que mover del subsurface scatter entonces pues bueno esto no lo voy a dejar tan exagerado lo voy a dejar tal vez de punto 2 o incluso de punto 1 no lo quiero tan transparente vale la escala pues igual y si la ventaría de 2.5 tal vez por la distancia de la luz y que otra cosa tenemos aquí si ustedes le dan click si se fijan aquí dice el subsurface color y tengo aquí estas rayitas podemos nosotros cambiarle el color del scatter a unos que ya tiene automáticos más que dice apple chicken cream ketchup sale marmol incluso aquí este leche no yo le pongo aquí marmol fíjense como igual va a cambiar el color me va a dejar los valores que yo estaba manejando y va a salir pues diferente entonces yo aquí a este objeto ahorita vemos el render para no perder más tiempo aquí más bien voy a utilizar un preset entonces voy a ir a los presets a skin le voy a dar replace y todo este objeto igual lo mismo aquí en el base color y todo esto pues no le voy a mover realmente nada si tuviéramos nosotros un color pues una textura hecha en photoshop con lunares y demás pues tal vez si se la podríamos poner aquí en color o igual en el surface color y pues también de la misma manera en los especulares le podríamos poner una textura de especularidad de piel que serían como los brillos de los poros también aquí en geometry le podemos poner un bombap o si necesitamos igual que se vean las arruguitas de la piel se marquen todo eso entonces bueno ahorita voy a sacar un render con los objetos así como están igual a este material en presets le voy a cambiar por wax le voy a dar replace y fíjense como igual cambia el especular el subsurface ahorita me lo pone con un weight de 0 pero sin embargo ya me cambió el color fíjense aquí como el weight está en 1 igual aquí nada más lo mismo cambiamos los colores fíjense la diferencia entre los materiales este va a cambiar en cuanto nosotros activemos la transparencia vamos a ver así por default estos dos como se ven y este pues que le cambiamos el color a mármol con lo que ya teníamos vamos a sacar un render y pues bueno chicos aquí podemos ver el resultado ahorita bueno este mármol obviamente pues está demasiado transparente por los valores que yo tengo este de cera igual casi no tiene transparencia y pues bueno ahorita este de la piel se ve de de esta manera ¿no? ¿qué nos haría falta para que se empiecen a ver mejor? pues de entrada yo le pondría un poco más de luces igual aquí le voy a decir que no sea tan transparente para que se vea como pues estas esculturas de mármol pues aquí en mi escena ahorita voy a duplicar esta luz por ejemplo y la vamos a girar voy a ver aquí en mi vista de top como queda la voy a alejar un poco más control D vamos a poner una tercera luz acuérdense acuérdense que habíamos hablado de pues como sería en un estudio de fotografía sería esta mi luz principal de hecho ya le voy a cambiar el nombre luz principal esta sería mi luz secundaria esta sería mi light luz de relleno ¿vale? entonces pues bueno incluso esta pues tal vez la movería un poco y vamos a girar un poco hacia abajo tienen ahorita todas la misma intensidad están obviamente a diferentes distancias incluso tal vez esta la acerque un poco más es importante también que de repente pues ustedes renombren sus luces ¿vale? entonces bueno voy a ir a mi vista y también una vez voy a empezar a modificar los materiales recuerden aquí por ejemplo tengo ahorita el shape también en el render stats yo podría modificar perdón aquí en Arnold esto del del opaque se lo podría quitar pero como es este quiero que sea mármol pues no no tendría que quedar tan transparente sin embargo se lo voy a desactivar para que vean la diferencia igual por ejemplo en este en este en este y en este de la misma manera pues como nosotros platicamos si va a ser como algo de mármol entonces le voy a bajar un poquito a la escala y más que ya lo lo acercamos el adhesión tropic igual este recuerden que si no quiero que se vea tan transparente de este lado tendría que llevarlo hacia valores negativos tal vez lo podría poner de punto cero cincuenta y pues con eso estaría bien aquí igual acuérdense este por ejemplo el surface ahorita está pues este color de piel vamos a modificarlo un poco así y más bien el radius lo vamos a mandar hacia un color más claro transbucido o incluso si podría ser un rojo pero es más este color es oscuro la escala igual de una vez se la voy a cambiar le voy a poner la escala en 2 el random walk lo voy a cambiar igual al que le digo que siempre uso ahorita no voy a mover el anisotrópico y en el de cera vamos a aumentar el weight ahorita se lo voy a poner de 0.8 no lo voy a poner al 100% la escala fíjense como ya está de 2 lo voy a poner en versión 2 y pues vamos a ver el resultado y pues bueno chicos aquí estaría el resultado ustedes pueden ver la diferencia como ya se empieza a hacer más transparente el objeto aquí igual como hay cierta rebote incluso de luz del objeto cercano y aquí también se empieza a ver más transparencia en la nariz y demás entonces por ejemplo ahorita ya mi render está tardando casi 5 minutos por todos los objetos que tengo aquí vamos a empezar a hacer algunas optimizaciones algunos cambios por ejemplo para reducir ese ruido que se está viendo voy a eliminar la Sky Dome Light y voy a aumentar un poco mis luces que yo tengo aquí ahorita esta la voy a poner en 25 de intensidad así voy a ver mis luces esta luz tal vez luz de rebote tal vez la deje en 20 y mi luz de atrás igual la voy a poner en 20 solo voy a reducir un poco el exposure a 8 y mi luz principal tal vez la aumente el exposure a 10 para que se note un poco más la transparencia voy a bajar a 23 listo y que otra cosa bueno también este dentro de la misma luz aquí en visibilidad tengo esto del surface scatter ahorita está en un valor de 1 si yo lo pongo en un valor de 2 también me va a ayudar con el render sale entonces pues vamos a sacar este último render a ver que tal y pues bueno chicos este sería el resultado como ustedes pueden ver pues está demasiado quemada la luz entonces pues bueno igual también aquí tal vez se nota menos pero este pues igual nada más es cuestión de ir aumentando las luces y disminuyendo básicamente ustedes pueden ver aquí se nota la translucidez estos tonos que tengo aquí rojos así como están atravesando igual que este rebote de luz que tengo aquí entonces los ajustes que tendríamos que hacer pues sería de luz principal tal vez bajarle un poco el exposure entonces 109 hasta el 25 hasta más a los 30 bueno bueno 25 porque tenemos lo del escáter en 2 mi luz secundaria pues tal vez aquí si la aumentaríamos un poco aquí si vamos a dejar en 10 pero le vamos a bajar la intensidad 10 también y aquí lo vamos a dejar como está nada más le vamos a subir 40 yo creo que a 35 ahora un algo importante bueno vamos a ver cómo sale y bueno chicos pues este sería ya el resultado entonces pueden ver aquí ya pues la luz corregida ya como tips últimos y detalles que podríamos mover aquí yo le podría aumentar el weight a 1 igual podría aumentarle la escala o el isotrópico también para que haga un poco de rebote de luz de este lado recuerden que si es negativo se va a hacer más opaco o oscuro y si es positivo el valor pues va a hacerlo un poco más transparente como detalle adicional por ejemplo yo aquí en mi render ustedes pueden ver que se ven los rebotes de las luces sobre pues el plano incluso yo aquí podría meter una una luz extra para iluminar más grande le voy a aumentar un poco el exposure le voy a poner 9 y esto se voy a bajar a 25 nada más como ayuda un poco y aquí que es lo que yo quiero hacer si nosotros este si nosotros no queremos que por ejemplo esta luz afecte a los objetos o al plano podríamos ir aquí a el nuevo window relationship editors light linking y aquí en light centric nosotros podemos activar o desactivar por ejemplo ahorita tengo seleccionada esta luz que es mi área light 4 y podría yo decirle que no afecte al plano igual mi área light 3 que es la de rebote yo también puedo decirle que no afecte al plano y mi área light 2 también podría decirle que no afecte al plano ahora extra por ejemplo yo podría decirle también que esta área light no afecte por ejemplo a este cráneo de aquí ¿vale? entonces al seleccionarlos aquí del lado derecho automáticamente rompe el vínculo de iluminación con ese objeto entonces esta área light que acabo de poner únicamente va a afectar estos tres objetos más el plano entonces vamos a ver este resultado final ya sería el último render que vamos a revisar con esto sería todo chicos entonces pues bueno chicos este sería el resultado incluso este se redujo el tiempo de de render fíjense como se veían aquí los rebotes de las otras luces y aquí ya no se ven ¿no? solamente está afectando por ejemplo al cráneo y a la cabeza de acá ¿sí? igual esa luz que pusimos arriba solo está afectando estos dos objetos ustedes pueden ver que ya les pega un poco más de luz aquí y bueno ¿cómo le quitaríamos esto granulado? pues ya nada más aquí en nuestras opciones de render en el Adaptative Sampling ahorita pues tenemos esto así con un valor de 10 y .010 recuerden y con eso pues nosotros quitaríamos que se viera de esa manera y pues bueno chicos este es el resultado final con eso que le arreglamos ustedes pues pueden ver como se quitó todo este ruido todavía se puede ajustar un poco más aquí en los valores de render podría ponerle yo 20 y igual aquí .020 y pues con eso acabaría de verse un poco más terzo entonces pues bueno chicos hasta aquí este video .